El presidente del Consejo Asesor de la RTVE en Andalucía y el presidente de la entidad financiera Caja Sol entregan el premio 28 de febrero en su decimosexta edición, apartado de radio, primer premio al trabajo titulado Andaluces en los Campos Nazis, dentro del programa La Memoria, presentado y dirigido por don Rafael Guerrero Moreno y emitido en Canal Sus Radio los días 23 y 30 de mayo y 6 y 13 de junio de 2008. Recoge el premio don Rafael Guerrero Moreno, director del programa. Gracias.